Los programas de Microsoft se han vuelto esenciales en las actividades realizadas por profesionistas y estudiantes. La suscripción a Microsoft 365 Experto te va a permitir automatizar y perfeccionar tus tareas, además de darle un toque profesional a tus documentos, presentaciones e informes laborales o educativos. Escribe documentos, asígnales un formato y crea índices. Gestiona tu información. Automatiza labores mediante una hoja de cálculo y fórmulas. Genera presentaciones dinámicas con elementos multimedia. Trabaja en equipo y mantente comunicado a través de chats, llamadas o videollamadas. Asigna tareas individuales o grupales. Conoce el estado de estas. Da mejor seguimiento a tus proyectos. Almacena toda la información en la nube. Adminístrala en una plataforma que todos los involucrados puedan consultar. Ten comunicación activa y clara con tus compañeros gracias a herramientas especializadas en este rubro. Genera flujos. Crea conectores. Gestiona datos. Reuniones. Correos y calendarios. Organiza tus notas por temas. Da mejor seguimiento a minutas y localiza de forma más rápida archivos con los que estás trabajando. Realiza encuestas, exámenes con respuestas abiertas o múltiples. Analiza resultados de manera sencilla. Aprende a utilizar informes sobre tu comportamiento laboral. Conoce las aplicaciones en las que pasas más tiempo y cuáles son tus patrones para que puedas organizar tus actividades en función a estos. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con glosarios. Ejercicios prácticos funcionales. Lecturas y materiales complementarios. Evaluaciones por módulo y examen final. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Vuelvete un experto en Microsoft 365 y accede a todos nuestros cursos de esta suite. Domina las herramientas de ofimática y colaboración más utilizadas. Mejora la productividad a distancia. Especialízate y sé más eficiente. Tu suscripción te brinda acceso a todo nuestro catálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!